Gracias a los probadores de Cuyo, ojalá pronto nos volvamos a ver y estamos eternamente agradecidos, William Mercedes, por tanto cariño que siempre, siempre nos regalan. Hasta siempre. María, eres la madre del amor, por ti hoy se te va mi plegaria, por ti mi canto es una oración, eres luz que brilla en la oscuridad y en tus ojos encuentro paz. Vigen de las rodillas, patrona de los vinieros, esperanza de los hijos que han nacido junto al cielo, los que han hundido el arano y han cultivado el sueño, te piden que no son padres, patrona de los vinieros. En las viñeas de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor, en cada sur con suspiro, en cada joven esperanza, y en cada joven esperanza, y en la esperanza, y en la esperanza abrazido, virgen de las rodillas, es todo lo que pedimos. que en piedad de aquellos hijos que le han reclamado a tu cielo, haz que a ellos se les cumplan sus más queridos apelos, para activar estos cantos, para activar estos juegos, que en la esperanza de los hijos que han nacido. En cada inverno un amor, en cada surco y suspiro En cada ojo una esperanza y en la esperanza un nacido En las guiñas de mi tierra hay un recuerdo querido En cada inverno un amor, en cada surco y suspiro En cada ojo una esperanza y en la esperanza un nacido Virgen de la carrodilla es todo lo que pedimos ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!